Hola chicas, ¿cómo están? Nos encontramos en el restaurante Buricao, en donde se lleva a cabo un gran evento de la mano de Agriterra, junto con Carlsen Foy, nuestra conductora Ariela Machado. El reconocido autor de bestseller, Rainer Siedelman, se acercó hasta nuestro país para presentar un libro. Así que, vamos a ver con quiénes nos encontramos. Ariela, la flamante conductora de las chicas, contanos un poco tus expectativas sobre este evento. ¿Cómo estás, Luján? Realmente ya la había conocido al autor de este libro, que en particular estamos acá, por supuesto, regalando. El capitalismo no es el problema, es la solución. Y realmente llegar a muchas personas con justamente ese título que tiene este libro. Y es un honor para nosotros tenerlo acá con nosotros, al Dr. Rainer. Entiendo que este evento está organizado nada más y nada menos que por tu marido, el director de Agriterra. ¿Vos como mujer, cómo le acompañaste? Yo, la verdad, siempre al lado de él, acompañándole en todo momento para lo que él necesite, organizando este evento acá en el restaurante de Burikao, por supuesto, porque a la par de que vamos a tener una charla, también queremos comer rico, porque, ¿no? Entonces, aprendidísimos acá ya y espero que realmente llenen las expectativas de todos los que vinieron hoy, que son realmente expresarios muy exitosos, el que están hoy acá con nosotros. Envíale un saludo a Ariela para las chicas. Bueno, le voy a enviar... Hola, Ariela, muchísimos saludos desde el Burikao, donde alguien organizó un almuerzo. La voz en off de las chicas. Bueno, aquí estamos para el lanzamiento de este maravilloso libro y gracias a nuestro querido Carse, también a Ariela por la invitación y vamos a estar compartiendo también con todos ellos. Envíanos un saludo para las chicas con tu voz. Pero, por supuesto, no se pierdan las chicas. De lunes a viernes, 14.30, 15.30 horas por Unicanal.